Buenos días, voy a enseñaros cómo hacer el pantalón del tablón. He empezado con el trasero marcando la pinza con alfileres. No sé si se ven las señales, pero bueno. Tengo aquí dibujada mi pinza, la doblo y voy sujetándola con alfileres. Pongo uno arriba, que me coincidan las señales por los dos lados, y otro en el extremo. Y por medio voy sujetando, me gusta clavar la punta del alfiler en la línea por donde va cosida la pinza. Ahí está. Están las dos partes del pantalón, del trasero, y ahora lo voy a meter a máquina. Aquí y aquí. Las pinzas del trasero ya están cosidas. Ahora vamos a hacer el tablón del delantero. Tenemos. Una parte y otra parte. Entonces, en el patrón hay dos líneas verticales. Que las vamos a doblar. Y las vamos a unir con alfileres. Vamos a ver si la encuentro. Esta. Con esta. Así. La vamos acomodando. Así. Vamos a ver. Tiene que coincidir una línea con la otra. La sujetamos con alfileres. Y la cosemos cinco centímetros. Hasta aquí. Lo hacemos en los dos lados. Los doblamos. Un alfiler. Un alfiler. Que coincidan las líneas. Un alfiler. Que coincidan las líneas. Cinco centímetros. Y lo cosemos por aquí. Ya tenemos cosido el tablón. Ahora repartimos el espacio del tablón. A ambos lados de la costura. Mitad hacia aquí. Y mitad hacia aquí. Y le hacemos una costurita pequeña. Por aquí. Ya está cosido el tablón. ¿Veis? Queda así por delante. Y así por detrás. Y ahora vamos a unir este delantero con su parte de atrás. Que será. Este. Derecho con derecho. Marcamos. Colocamos. Las líneas de cadera. Esta con esta. Bien. Con alfileres. Todo el contorno. Y lo cosemos. Desde. La riba de la cadera. Hasta el dobladillo. Y lo hacemos con las dos. Con los dos laterales. Vale. Ya tengo. Medio pantalón. ¿Ves? El delantero. Y el trasero cosidos. He planchado la costura abierta. La pinza. La he planchado hacia el costado. Y también he planchado el margen de costura del centro de la espalda. Para poner la cremallera invisible. ¿Vale? Tengo este medio pantalón. Y este otro medio pantalón. ¿Vale? Delantero. Y trasero. Para poner la cremallera invisible. Voy a buscarla. Para poner la cremallera invisible. Voy a presentarla. La abro. Y presento. Esto iría así. Iría. Espera. Esto iría así. Pues presento. La cremallera en esta postura. Abro el margen de costura. Pongo los dientes al filo. El tope. Lo pongo como a un centímetro. Y pongo un alfiler. Y voy colocando. La cremallera. Con el filo. Y la voy a coser. Hasta aquí. Primero hacemos una costura por aquí. En medio de la cremallera. Para poder fijarla. Lo pongo. Bien. Y. Lo pongo. Lo pongo. Venga. Lo pongo. Y. Verás. Lo pongo. Lo pongo. Tiene dos huecos Uno y dos Para coser Metemos siempre Las dientes de la cremallera Por el hueco que está más lejos del frío Levantamos un poquito con el dedo Colocamos Y lo vamos cosiendo Vale, tenemos media cremallera cosida Ahora vamos a presentar La otra media En el otro lado del pantalón Y hacemos lo mismo La sujetamos con alfileres Viendo que los dientes caigan Justo en la costura Vamos a ver Espero que se vea bien Así Lo vamos a cerrar para ver hasta dónde No, ahí hay que coserla Hasta aquí Sí, está bien Hasta aquí Y vamos a hacer lo mismo Que en la máquina Primero le hacemos una costura Por el medio de la cremallera Para sujetarlo Y después Con la patilla Con la prensatela Específico De cremallera invisible Le pasamos la costura Por aquí Este es el resultado De la cremallera invisible Y ahora vamos a coser Las costuras de los muslos Del interior de las piernas La parte Del trasero Con la parte del delantero Así ¿Dónde están los alfileres? Sujetamos con alfileres Aquí ¿Entiendes qué parte es? Está la cremallera aquí El tiro está abierto todavía Que es el interior De las piernas Aquí Esta tela es viscosa Es muy fluida Muy fresquita Pero cuando la estás cosiendo Se mueve Como si estuviera viva Tiene cosas buenas Y cosas malas Vale Lo tengo ya presentado Y lo voy a meter a máquina Lo voy a hacer En esta pierna Y en la otra Pierna También Ahí Y cierro las dos patas El tiro está aquí arriba Para que lo vea bien Es el interior De los muslos La costura que va De la ingle Al tobillo Por dentro de la pierna Vale Ya tengo las dos patas Y ahora meto Una dentro de la otra Lo voy a hacer Lo voy a hacer Empiezo por el delantero, voy haciendo la curva del tiro. Como puedes ver, he planchado la costura abierta y hago que coincidan costura con costura. Sigo formando la curva. Coloca bien un tejido dentro de otro, es más fácil montar bien la curva. Ahora donde la cremallera se acaba, ponemos un alfiler. Y la cremallera está cosida hasta aquí, entonces es desde aquí, desde donde nace nuestra curva de tiro. Para poder llegar justo aquí, sin pisar la cremallera, esto debes coserlo con el prensateras de cremallera. Para que solo claves la aguja aquí y ya puedas coser el tirón. Toda esta curva. Es interesante que sea redondita para que no hagas esto raro el pantalón. ¿Ves? Ya está el tiro completo. Entonces tienes que clavar la aguja donde está acabado de coser la cremallera, aquí. Y empiezas a coser la curva hasta aquí. Veamos. 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 Y ya está. 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 Y ya está.